Feministas condenan las agresiones que han sufrido mujeres por parte de la policía en manifestaciones en contra del gobierno. Pasó con Zayda Hernández. Si ustedes se fijan ahorita en la unión, a Zayda se la pusieron en la mano y de viaje le iban empujando los antimotines y ella iba replegando a los antimotines. Ella porque es una mujer valiente y con agallas, después otra mujer con menos hígado o con más hígado reacciona violentamente y golpea. Y se ve claramente allí que un policía agarra a un antimotín mujer y se la pone al frente. Es decir, está claro que lo que quieren es confrontarnos, está claro que lo que quieren es que nos peleemos, está claro que lo que quieren es provocar una reacción de la ciudadanía y de las mujeres frente a este hecho. Mirna Blandón de igual forma condenó que las mujeres policías estén siendo utilizadas por la institución policial para reprimir al pueblo. Nosotras condenamos también estos actos de utilización de la fuerza de las mujeres y las condenamos porque las fuerzas que están para garantizarnos el cuido, como es la policía, como es el ejército, deberían de tener sus componentes de género en tanto también son mujeres madres, en tanto también son mujeres esposas, son mujeres que están solas y tienen sus propios derechos, son mujeres con crisis económica y la utilización de esas mujeres constituye también una violación a los derechos individuales de las mujeres. Este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Noticias 12, Teresa Reyes.